Yeah, 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 uh, 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 uh Lady, yeah, Golden Heat Records Tomas el control, hoy Extraño tenerte en mi cuarto en ropa interior La fama y el Roll Royce, hoy Hoy, no me sirven de nada si no estás aquí amor Y llega donde estoy, hoy Porque por tu causa jodice mi corazón Y te confieso que, hoy No puedo olvidarte y ya perdí el control Tomas el control, hoy Extraño tenerte en mi cuarto en ropa interior La fama y el Rolls Royce, hoy No me sirven de nada si no estás aquí amor Y llega donde estoy, hoy Porque por tu causa jodice mi corazón Y te confieso que, hoy No puedo olvidarte y ya perdí el control Y es que ya nace igual, ey Juro que no volverás Cambio mi forma de pensar Desde que tú no estás Recuerdo tu lápiz labial, ey Yo contigo canté victoria Pero quedaste en mi memoria Y borracho me siento como una escoria Y yo ya sé que no vas a volver Y también que un tiempo me va a doler Pero si te pegas por la fama, bebé Es porque no vale nada como mujer Y en la vida tenía que suceder Y si tropiezo solo me voy a caer Pero esa vez nos tocó perder Tomas el control, hoy Extraño tenerte en mi cuarto en ropa interior La fama y el Rolls Royce, hoy No me sirven de nada si no estás aquí amor Y llega donde estoy, hoy Porque por tu causa jodice mi corazón Y te confieso que, hoy No puedo olvidarte y ya perdí el control Hoy me compro un reloj que el tiempo dice que te extraño No me gusta beber pero tu recuerdo hace daño No me gusta creer que tu fuiste un engaño No brindo porque estoy solo tu cuerpo extraño Tomas el control, hoy Extraño tenerte en mi cuarto en ropa interior La fama y el Rolls Royce, hoy No me sirven de nada si no estás aquí amor Y te confieso que, hoy No puedo olvidarte y ya perdí el control Ey, venga San Juan